¡Hola, hola mi familia de estilosas! ¿Qué tal estáis en el día de hoy? Espero que estéis súper bien y hoy arrancamos con el segundo vídeo de nuestra semana de rebajas y toca a mis chicas Zara que yo sé que a muchas de vosotras os gusta, a mí me encanta. La verdad que tiene unas cosas chulísimas, ya sabéis que aquí los precios son un pelín más elevados, por lo tanto yo me espero a las segundas rebajas, pero bueno en estas primeras rebajas sí que he visto algunos descuentos que merecen la pena y comenzamos. En primer lugar toda esta sesión que habéis visto de jerseys, bueno eran de punto un pelín más finito, jerseys más básicos, cardigan, estaban todos a 12,99, la verdad que habían muchos muy chulos. Mirad, esto ya para primavera estaría genial chicas porque viene el color, este color rosa potente, esta primavera nos vamos a cargar de mucho color, ya os lo explicaba en el vídeo anterior que si no lo has visto también te lo estoy dejando por aquí arriba donde nos íbamos a ver las rebajas de H&M. Que la verdad que habían unas cosas muy chulas y a muy buen precio mis chicas y bueno os comentaba que esta primavera se va a cargar de color para llevarnos el optimismo y todas aquellas prendas festivas que no pudimos llevar por así decirlo en el 2020. Realmente dada todas las circunstancias que ya sabéis que ocurrieron, pues ahora vamos a intentar que nuestra vida se llene de color, de alegría y por lo tanto los colores vibrantes como el amarillo, el rosa, el naranja van a estar muy presentes. Mirad, esta es otra de las grandes tendencias que viene, el cuello este como escote cuadradito y aquí habían unos cuantos jerseys que tenían este escote que ya os digo que eran de punto fino que luego se pueden estar utilizando muy bien en primavera. Estos eran un jerseys ya un pelín más básicos de punto más gordito. Mirad este que curioso chicas, era como la, bueno ahora os lo enseño mejor, este era en un tono verde botella muy favorecedor. Este color con el color gris y el chocolate o el marrón caramelo queda estupendo. Esto era de estos tops que son para llevar con el cardigan por encima o por encima de camisas por ejemplo que quedan muy bien. Mirad, este era el jersey que mencionaba antes que es así como con un escote cruzado y luego tiene la manga. La verdad que estaba muy curioso, era diferente para aquellas estilosas que os gusta ir un pelín diferente y arriesgar, estaba chulísimo. A mí me ha gustado mucho, esto era como un chalequito que debajo tenía como todo un elástico y ya os digo que casi toda esa sesión estaba a 12,99. Luego habían un montón de vaqueros, como podéis observar estos eran casi todos vaqueros básicos o rectos y también costaban 12,99. Esto era una faldita de terciopelo que era por un lado desigual y también casi todas las faldas estaban a 12,99 mis chicas. Mirad, otro jersey de punto gordito, ese era crop y también costaba 12,99. Esta faldita de polipiel que también os mencionaba que la polipiel va a seguir súper en tendencia, también 12,99. Esto era como una falda pantalón porque por delante parecía falda pero por detrás era pantalón de pata de gallo que también sigue muy en tendencia y también estaba a 12,99. Esto era como un jersey sudadera, era como si fuera pana, estaba en este tono oscurito y luego este otro gris y costaba 9,99. Ahora adentramos en esta sesión que era casi todo de 9,99. Ya os digo que eran por ejemplo blusitas como esta más finitas para poner con un cardigan por encima o por encima de camisas, quedan muy chulas. Estos son cardigan así como de algodón tirando más bien a camiseta. Este estaba en varios colores, luego lo veremos. Esto es otro top de estos de punto para utilizar con el cardigan que también estaba por ahí el cardigan a juego. Este costaba también chicas 9,99, casi toda esta sesión era de 9,99. La verdad que estaba muy bien distribuida la tienda, me gustó porque estaba todo separado mis estilosas por precios y arriba ponía el cartel. Por ejemplo estaba 12,99, 9,99, 49,99 estaba todo así por precios. La verdad que eso está estupendo porque ya sabes más o menos te diriges hacia el precio que quieres invertir en determinada prenda y no te llevas la sorpresa a la hora de verla. Aunque ya sabéis que luego está un poco mezclado porque la gente los descoloca de sitio. Mirad, esto era otro top, parecía una falda pero era un top y también tenía como una especie de manguitos que ahora lo veremos. Mirad, era como unos mangos a juego y costaban cada parte 9,99. La verdad que las florecitas eran bordadas y me gustó mucho. Ese color también para primera va a estar muy en tendencia. Ya os digo que el objetivo de estos vídeos es que aparte de buscar básicos de fondo de armario que ya sabéis que son los importantes a la hora de crear nuestro armario y sobre todo a la hora de crear nuestros looks básicos o nuestros looks elegantes tiramos muchísimo de estas prendas. También podemos aprovechar para encontrar las prendas que estaremos llevando la próxima primavera-verano 2021 porque así nos ahorraremos un gran dinero chicas y ya os digo que hay un montón de cosas en tienda que van a estar muy en tendencia y que ahora están rebajadas. Y luego nos las ponen como nueva colección exactamente iguales porque me ha pasado muchos años. Mirad, este cardigan era de punto gordito, creo que ese tenía un precio que estaba muy bien. Esto era como un top así con volantes. Seguimos esta primavera llevando los volantes, las mangas pronunciadas y este estaba 9,99. A mí se me gustaría para poner con una camisa. Mirad, este jersey se supone que era de lana y costaba 40 euros. Luego también habían zapatillas, mirad, por 15,99. Estas eran así como más coloridas y estas otras eran básicas. Había un montón de cositas de punto al igual que veíamos en H&M, mis chicas. Aquí también el punto reinaba. La verdad que a mí, ya os he comentado en varias ocasiones, que soy un amante del punto. A mí me encanta, creo que le da un estilazo, que le da comodidad y que nos aporta ese calorcito que estamos buscando. Sobre todo en estos días tan fríos, mis chicas, que ha nevado hoy en Madrid. Os he ido a grabar el vídeo pero hacía un frío. Luego os estoy preparando un vídeo de looks de la semana, que lo estaremos viendo la semana que viene, cuando acabemos con nuestra semana de rebajas. Donde os estoy grabando los looks que estoy llevando esta semana. Y la verdad que, porque os lo preguntaba en una encuesta que os hago de estas en la pestañita comunidad. Y muchas me dijisteis que ese era el vídeo que queríais ver próximamente. O sea que próximamente lo tendremos en el canal. Y para no perderte ninguno de nuestros vídeos, te recomiendo que te suscribas. Es muy fácil, solo te tienes que ir por aquí abajito donde hay un botoncito rojo que pone suscribirse. Pinchar en él y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo vídeo a nuestro canal. Y bienvenida porque ya eres una de mis estilosas. Mirad este jersey, chicas, que chulísimo. Bueno, para las que os gusten este tipo de mangas, a mí me encantan. Yo soy pequeñita y este tipo de mangas me favorecen bastante porque me dan amplitud en la zona de arriba. Esas mangas, chicas, o las sombreras o las mangas con volantes también van a estar súper en tendencia. Y favorecen mucho a las que tengáis el cuerpo triángulo invertido. Porque nos aporta visualmente volumen en la zona de arriba, por lo tanto nos disimula la zona de abajo. Este me encantó. Ese lo tengo requete fichado para las rebajas, las segundas rebajas, chicas. Una de vosotras en el vídeo anterior me preguntaba que cuándo empezaban las segundas rebajas. Y suelen empezar habitualmente todos los años cuando han pasado dos semanas desde que han empezado las rebajas. Este año ya sabéis que todo es un poco inusual. O sea que no sé exactamente cuándo empezarán, pero vamos que yo le doy como margen dos semanas. Más no van a tardar, puede que empiecen antes inclusive. Y ya sabéis que dada la situación que está pasando, que la cosa ha empeorado bastante. Hay en muchos sitios aquí en España donde han cerrado las tiendas. Por lo tanto yo creo que este tipo de vídeos puede ayudaros si queréis comprar de manera online. Por lo menos veis la prenda un poco más, como por así decirlo, en directo. Porque aquí se ve mejor la textura y también yo os comento un polín cómo es la prenda y tal. De esa manera os puede ayudar un poco más. Mirad, ya os digo un montón de cosas de punto. Esto era un mono, la verdad que me pareció curioso. Lo que pasa es que para mí ese pantalón yo lo veía muy cortito. Pero bueno, también esta primavera, chicas, se va a estar llevando la ropa mini. Los pantalones muy cortos y las faldas bastante cortas, ¿qué os parece? El tono rojo es otro de los grandes protagonistas de esta primavera, chicas. Ya os estoy adelantando un montón de cositas. Ir tomando nota porque también dentro de poco tendremos el vídeo de las tendencias. Que ya os comentaba que a mí es un vídeo que me encanta. Que me emociona mucho ver qué es lo que se va a llevar. Y luego comprobar si realmente se han llevado. Porque yo lo que os voy a contar en el vídeo de tendencias es lo que he visto en pasarela. Me he mirado todos los diseñadores y he sacado en conclusión más o menos lo que se va a estar llevando esta primavera. Pero luego a la hora de la verdad veremos por qué apuestan las tiendas. Y a la realidad qué es lo que nos ponemos nosotras a la hora de vestirnos. Mirad, a mí los cardigan la verdad que me encantaron. Tengo varias cositas de Zara fichadas para las segundas rebajas. Ya os comentaba yo en varias ocasiones que yo me espero. A no ser que sea algo que necesite. Que en mi caso este año no necesito absolutamente nada. Así que yo me voy a esperar. Pero me he comprado algunas cositas en Kiabi. Que no suelo comprar en Kiabi la verdad. Pero este año me he encontrado unas cosas muy muy chulas. Las chicas de muy buena calidad y a muy buen precio. Que también os haré el recorrido por Kiabi. Porque la verdad que merece la pena ir a echar un vistazo. Y ya sabéis que allí tienen también tallas variadas para diferentes tipos de cuerpo. Mirad, los abriguitos estaban muy chulos. Pero rondaban entre 70 y 50 euros. Luego lo veremos. Porque este vídeo también es bastante extenso. Porque en Zara este año se han lucido chicas y han rebajado casi toda la colección. Porque otros años sí que me ha pasado que cuando he ido a la tienda había muchas cosas que ponían como que estaban en nueva colección. Cuando realmente no era nueva colección. Pero este año casi todo está rebajado. Esta chaqueta era increíble chicas. Tenía una textura suave. El color wow una pasada. Ese color con el azul clarito o el color rojo. El burdeos me gusta muchísimo. Mirad, luego habían un montón así como de blusitas o más bien eran como jersey finitos de hilo. Pero este vestido os lo enseñaba en un recorrido que hicimos por Zara de nueva temporada. Y costaba 40 euros. Ahora estaba rebajado a 20. Si tenéis algún evento o queréis guardarlo para una festividad está bien. Yo me esperaría la segunda rebaja porque eso seguramente quede. Habían un montón de chalecos. A mí me encantan. Y ahora estaban rebajados. Las botitas también la verdad que tenían un precio bastante bueno para hacer Zara. Ya sabéis que los zapatos rondan de 50 para arriba. Pues habían unas cuantas rebajadas a 20 euros. Este vestidito me ha encantado. Es así en un tono fucsia con esas mangas murciélago. Eso tiene que quedar estupendo. También lo tengo fichado para las segundas rebajas. Contadme si vosotras también tenéis muchas cosas fichadas para las segundas rebajas mis chicas. O si os vais a comprar cositas ahora y luego las descambiáis. Contadme un poquito cómo hacéis vosotras para ir contactando y entrando en confianza mis chicas. Para saber luego qué es lo que os gusta ver. Y mirad aquí más amarillo que os comentaba en el otro vídeo. Que el amarillo era uno de los colores protagonistas esta primavera. Ya que nos da ese optimismo y confianza que estamos buscando para este 2021. Que estoy segura que va a ser un gran año. Vamos a cruzar los dedos mis estilosas. Mirad habían un montón de zapatitos de estos planos. Que se están llevando muchísimo también. Más cardigan. Ya os digo que la tienda estaba plagada de cardigan y de jersey. Esta faldita me gustó muchísimo. Ese tono verde es muy combinable chicas también. Y para primavera va estupendo. Luego habían también muchos jerseys básicos. Esto era como un cardigan de bolitas. Que también yo había visto en temporada que tenía una camiseta. En el día que grabé este vídeo solo estaba el cardigan. Pero la verdad que está muy chulo. Luego esto era como un chalequito de pelito también por 9,99. Había mucha ropa también deportiva. Ya sabéis por todo el tema que estamos arrastrando. Y luego habían blusas también como de verano. Yo creo que les han sobrado de verano y las han incluido ahora. Pero estaban muy chulas y también esas cosas están bien para guardar para el verano que viene. Porque se van a seguir llevando sobre todo ese tipo de mangas con volantes. Este abrigo chicas me encantó. Cuando lo vi me parecía como un perrito. Y la mente me hizo tocarlo directamente. Era muy suave. Porque muchas veces cuando veo este tipo de texturas. Al tocarlas me llevo el chasco de que no son lo suave que yo me esperaba. Costaba 50 euros. Toda esta sesión de abrigos eran de 50 euros. Este en azul también me gustó mucho. Y el otro clarito ya sabéis que es súper combinable. Súper en tendencia. Un abrigo en color new o blanco roto. Y este en caramelo también chicas es muy combinable. Yo tengo uno y me lo pongo muchísimo. Porque luego sí que le da mucho juego a los looks. Con este tipo de prendas tú puedes arreglar un look básico al instante. Luego ya os digo que habían muchísimos abrigos de paño. Sobre todo que ya sabéis que están muy en tendencia con estilo oversize. Que también está en lo más alto. Mirar este me gustó muchísimo. Era muy abrigadito y tenía un corte así como cuadrado. Y luego se ajustaba un pelín de bajo por 50 euros chicas. Mirar este tipo de botas que están muy en tendencia también con la punta cuadrada. Estas estaban a 40 euros. La verdad que también están chulas. Son un poco más arriesgadas. Y luego aquí mirar. Había muchas blazer que también aquí estaban un pelín más elevadas. En H&M estaban más baratitas. Y mirar este tipo de chaquetas de cuadros que también os mencionaba en varias ocasiones. Que se estaban llevando muchísimo este año. Pues ahora están un pelín más baratas. Esto también era como una chaqueta pero no era gorda gorda. Esto era más como imitando una parca. Pero igual con algún guiño más actual por así decirlo. Chalequitos. Estos eran de polipiel y súper gordito. La verdad que este me gustó mucho en tono burdeos. Pero mirar costaba 40 euros. A ver si luego llega a las segundas rebajas. Que yo creo que sí. Porque estas cosas que tienen el precio un pelín más elevado. Son las que suelen quedar. Este kimono me ha enamorado chicas. Mirar lo que es eso. Wow era de terciopelo. Eso la verdad que me ha encantado. Esto era la ganga del día chicas. Esto era de antelina. Y costaba solo 9,99. Le miré el precio dos veces porque no me lo podía creer. Y esta americana también costaba 9,99. Una básica de fondo de armario chicas. Si necesitáis una ya lo sabéis. Esto era como una especie sudadera. Que estaba curiosa también por 9,99. Mirar esta camisita pero más crop. Estaba chulísima también. 25,99. Esto también era como una especie de camisa chaqueta. Como una tela así como de lana. La verdad que de ese estilo habían unas cuantas. Estas chaquetas también nos las enseñaba hace algún tiempo en un vídeo de Primark. Que si no lo has visto también te lo estoy dejando por aquí arriba. Que ya sabéis que están en todas partes. Mirar un abriguito blanco. Esto quedaría ideal ahora mismo con una boina blanca para ir a la nieve. Por ejemplo que hoy en Madrid como os he comentado ha nevado. Y yo lo he visualizado en un look para el día de hoy. Y mirar luego por aquí habían un montón de abriguitos de borrego en varios colores. Eran el mismo pero en diferente color. Aquí hay otro abriguito estilo camel. Ya os digo que los abrigos eran casi todos con el corte oversize. A mí este tipo de corte por ejemplo que soy bajita no me favorece mucho. Pero para todas aquellas que seáis bajita igual que yo. Os recomiendo que por ejemplo le pongáis un cinturón. Y fruncís un pelín la cintura. Y de esa manera hace el efecto óptico como que somos un pelín más altas. Y ese tipo de abrigos nos favorece un poco más. O también usarlos de manera abierta. Claramente esto cuando estamos en la calle pues es poco probable. Porque hace mucho frío. Mirar esta en estampado de cebra pero verde. La verdad que esta me ha gustado muchísimo. Me parece muy original. Pero 40 euros chicas. Espero que las rebajen. Y yo estaré pendiente. Ya os digo que luego grabaré el vídeo de las segundas rebajas también. A ver a cuánto han dejado las cositas. Pero la verdad que este año sí que he visto precios un pelín más económicos que otros. Mirar esta chaqueta. Eso era polipiel chicas y era súper gordita. Esta sí que tenía un precio bastante bueno. Porque eran 25 con 99. Eso sí era un pelín corta. A mí las chaquetas me gustan más larguitas. Porque luego noto que se me mete todo el aire por debajo y me da mucho frío. Mirar este estilo de botitas también que están muy en tendencia. 40 euros chicas. Esto también era como una sobrecamisa. Que ya sabéis que están muy en tendencia. También costan casi todas las sobrecamisas. Estas también costaban casi todas 25 con 99. Porque el precio que tenían originalmente eran 40 euros. Que yo me acuerdo cuando os hice un vídeo que os decía que me parecía excesivo. Porque eso no es un abrigo. Y 40 euros me parecía muchísimo dinero para pagar por un adorno básicamente. Mirar aquí hay otra en gris. La verdad que habían unas cuantas que están muy chulas. A ver si llegan a segundas rebajas. Aunque yo ya tengo dos. No sé yo. Creo que me compraré otras cosas. Pero bueno esto es lo típico. Que si luego lo ves igual te das un capricho. O para las que lo necesitéis. Está estupendo chicas. Es una pieza que le da levanta muchísimo los looks. También os dejaba en mi Instagram algún look con alguna que tengo. Que si aún no me sigues por aquí abajito en la cajita de información. También tienes mi Instagram. Mirar de polipiel que ya os he mencionado. Que se va a llevar un montón. Esta tenía polipiel arriba. Y luego debajo era de pana. La verdad que estaba bastante curiosa. Esta yo no la había visto en temporada. Y también costaba 25 con 95. Ya sabéis que casi todas las sobrecamesas costaban eso. A no ser alguna así en especial. Que tuviera algún otro detalle. Que estaba un pelín más elevada. Esto era una americana de polipiel. Que estaba 25 con 99. Esa sí que la había visto yo en temporada. Y otro cardigan chicas. Pero este era un punto súper gordo. Y era muy largo. A mí este tipo de cardigan me encanta. Para poner con vestiditos de punto. Por ejemplo largo de canalé. Creo que queda estupendo. Mirar una levita en tono rosa. Este tono también va a estar muy en tendencia. Esta primavera chicas. Luego habían bolsitos. Rondaban casi todos entre los 16. Y bueno habían hasta de 40 euros. Ya sabéis. Y mirar habían también unos cuantos vestiditos. Este tenía un pelín de hombrera. Y volantito que se va a llevar bastante. Este salequito yo lo tenía fichado en temporada. Pero me voy a esperar a que lo rebajen más. A mí me encanta. Mirar sudaderas de Dumbo. Para todas aquellas amantes de Disney. Esto era como una sobrecamisa. Vestido largo de antelina. Esta americana de terciopero azul. Con esos botones joyas. Wow chicas. Es preciosa. Y luego esto era un vestidito de punto. También con hombreras larguito. Que esto le ponemos una camisa. Por ejemplo con unas mangas globo. En blanco. En negro. O estampada. Y quedaría estupendo. Todos estos jerseys costaban 20 euros. Y la verdad que estaban muy chulos. Pero ya sabéis que yo. Para mí 20 euros en rebajas. Es un precio elevado. Las que ya me conocéis. Sabéis que yo me espero. Mirar unos pantalones de polipiel. Que me compré unos en Kiabi. Por cierto que. Los estaré enseñando en el siguiente haul. Porque tengo algunas cositas que me he comprado. Y mirar. Estos eran más cardigan. Todos estos eran el mismo cardigan. Pero en diferente color. Luego por aquí había más vaqueros. Estos eran casi todos vaqueros. Como de corte básico. Costaban 12,99. Pantalones de polipiel. Este era en verde botella. Que también es un color muy chulo. Y este era en color burdeos. Que creo que para variar. Si ya por ejemplo. Tenéis en vuestro armario. El típico negro. Pues aquí tenéis unas opciones. A muy buen precio. Para ir diferente. Esto era una faldita de tubo. Pantalones de cuadros. Que yo os enseñaba unos. Que me había comprado en Primark. Que la verdad que no paro de ponérmelos. Esto era como una camisa vestido. Pero no es vestido. Porque tiene unas aberturas de en el lado. Igual para llevar con leggings o tal. Está bien. Sudaderas. La verdad que habían bastantes sudaderas. Casi todas costaban 10 euros. Estos eran unos vaqueros básicos. Lo único que la botonadura iba con botones. Que lo hace así un poco más original. También más pantalones. Ya os digo que habían. Un montón de pantalones por 10 y por 12 euros. Que la verdad que están bien. Porque ya sabéis que los pantalones de Zara. Por lo menos a mí me salen bastante buenos. La gran mayoría que he comprado. No he tenido problema. Esto era una camisa estilo pijamera. Que seguiremos con la tendencia. Estas chicas en Primavera también. Esto era un estilo de botitas. Así con este tacón fino. Pero ese tacón es muy cómodo. Mis estilosas. Luego habían un montón de pantalones de vestir. Estos para Primavera también irían genial. En tonos claritos. Tonos azules. Estos son unos joggers. Y eran de polipiel. La verdad que también estaban curiosos. Yo nunca me he probado ese estilo de pantalón. No sé cómo me sentará. Pero sí que tienen aspecto de ser muy cómodos. Muy relajados. Aunque yo les plantaría a mis estilosas unos botines. Un buen jersey. Y le elevaría un pelín más. De repente le pondría una camisa o algo así. Con un chalequito. No sé. A mí me gusta mucho. Ya sabéis variar de estilos. Tenéis muchos vídeos de looks. Que si no me conoces. Si quieres irte a ver alguno. También te estoy dejando alguno por aquí arriba. Esto ya era la sesión de vestiditos. Y esta zona costaban todos 15,99. Mirad este verde. Era precioso. Chicas, la verdad que habían unos vestidos. Que a mí me han enamorado. Y que no había visto en temporada. La verdad. Yo no sé si es que han sacado también cosas que ya tenían antiguas. Pero yo he visto cosas que me han gustado mucho. Y que no había visto en temporada. Mirad este qué chulo así. Vamos, a mí esto me recuerda como a la bata de dormir. Pero era precioso. Chicas, a mí este me gustó muchísimo. Creo que este puede ser muy elegante. Imaginaros con unas botas a la rodilla en gris, por ejemplo. De tacón fino. Wow, quedaría estupendo. Mirad este de cuadritos. Que ya sabéis que los cuadros no mueren. Siguen en tendencia. Este era así con corte como de estos que tienen varias capas. Y la verdad que favorecen a muchos tipos de cuerpo también. Luego habían muchísimos vestiditos estampados. La verdad que de los vestidos me gustaron la gran mayoría. Y casi todos habían para diferentes tipos de corte de vestido. Para muchísimos cuerpos. Habían largos, habían cortos. Mirad este blanco, chicas. Qué chulo, por Dios. Ahora veréis la manga que tenía. Pero a mí me fascinó mirar esta manga. Por Dios. Si es que... Y eso costaba también 15,99. Bueno, toda esta parte eran de 15,99. Y ahora veremos algunos que estaban a 20. Que de ahí también me gustaron unos cuantos. Mirad, flores para primavera. Y en los tonos que os comentaba que se iban a estar llevando. Este era de polipiel en color marroncito. Estos también los llevamos arrastrando temporadas atrás. Pero van a seguir, chicas. O sea que si tenéis alguno en el armario. Dejarlo porque va a continuar. Mirad, este era uno verde. Yo tengo uno similar a este. Que os enseñaba en un juego hace tiempo. Que me había comprado en el chino. Y la verdad que me encanta. Estoy deseando que llegue el buen tiempo. Para poder ponérmelo otra vez. Más polipiel. En este caso era un vestidito de manga larga y largo. Esto ya es más invernal. Aunque luego en primavera esto tiene muchísima funcionalidad también. Ya os digo que todas estas zonas eran ya de 19,99. Esto yo pensaba que era una gabardina. Luego dije, ah no, es un vestido. Pero luego, chicas, me di cuenta que tampoco era un vestido. Sino que es un mono. Porque es de pantalón. Y la verdad que está chulísimo. A mí este tipo de prendas de mono me encantan. Son muy versátiles. Te lo plantas. Te cambias el zapato y los complementos. Y ya no tienes nada más que pensar, mis chicas. Y la verdad que vas vestida de pies a cabeza y quedan estupendos. Mirar este de flores en rojo y negro. Esta va a ser una gran apuesta también para esta primavera. Las flores, pero con colores más arriesgados. Más llamativos. Para todas aquellas que, por ejemplo, no os gusta un look muy romántico. Porque las flores sí que dan a entender que es como un look más preppy, más romántico. Pues para todas aquellas que tengáis un estilo como más gótico, más dramático. Que no os gusten directamente ese tipo de prendas. Pues tenéis este año las flores como más dramáticas. Con tonos oscuros y flores grandes. Que la verdad que está ideal. La idea también. Vería mucho esa tendencia. Mirar este que bonito. Con mi color preferido. El color burdeos. Para las que me conocéis ya lo sabéis. Y la verdad que tenía un corte que también favorece muchísimo. Porque el cinturón lo podemos adaptar. Si tenemos la zona de la tripita. Tenemos cuerpo manzanita. Y nuestra tripa es bastante pronunciada. Lo ponemos más arriba hacia el pecho. Y si es por lo contrario. Queremos marcar nuestra cintura. Pues lo ponemos más abajo. Con esos vestidos se puede jugar muchísimo. Y vale para muchos de los cuerpos diferentes. Chicas. Mirar este también fruncidito. La verdad que habían muchísimos vestidos. Ya os digo. A mí la parte de los vestidos. Y ahora iremos a ver las camisas. Me han enamorado. Y mis chicas. Espero que os esté gustando mucho. Esta semana de rebajas. Yo estoy intentando que todo esté listo. De un día para el otro. Porque es mucho trabajo mis chicas. Porque yo os grabo el vídeo. Y el mismo día os lo edito. Para que al día siguiente tengáis el vídeo. Y espero que os esté gustando. Que el vídeo anterior ha tenido muy buena acogida. Muchísimas gracias. Y ya sabéis que esta es la primera ronda. De las rebajas. Pero luego también tendremos la segunda ronda. Mirar ese vestido estilo pañuelo. Me ha enamorado. Y yo no sabía que existía. La verdad que me ha encantado. Mirar este en azul. Yo tengo una blusa así parecida. Que cuando vi este vestido. Me acordé de ella. Porque la verdad chicas. Que yo tengo mucha ropa. Que también voy comprando. Para poder traeros vídeos diferentes. Y luego a veces se me quedan cosas olvidadas. Que eso lo odio. Porque a mí me gusta ponerme todo lo que tengo en el armario. Si no. No me lo compro o no lo tengo. Y ahora cuando la he visto me ha acordado. Y la voy a sacar. Porque esta semana me la pienso poner. Y ya la veréis también. Porque ya os he dicho que os estoy grabando el look de la semana. Por lo tanto vosotras la veréis la semana que viene. Y mirar aquí. Habían también muchísimos vestidos. De estampado animal. Que también os decía. Que se llevaba muchísimo. Esto es como un fondo de armario chicas. Y este vestido era muy bonito. Esto yo también lo pondría con una camisa negra. Una camisa de rayas. Vamos con unas mangas llamativas. Mirar por ejemplo. Con esta misma camisa. Ese vestidito blanco quedaría estupendo. Porque es un básico. Y también tenía unos bolsillitos. Ese tipo de. La forma de ese vestido. También suele favorecer bastante. A muchos tipos de cuerpo. Camisa en pata de gallo. La pata de gallo. O estampado de cuadros. Vichy también. Va a seguir en tendencia chicas. Esta la llevamos arrastrando. Desde ya como 3 o 4 temporadas atrás. Yo tengo unos pantalones de cuadro. Que no me los quito. Me los habéis visto. Si me seguís en Instagram. Unas cuantas. Millones de veces. Porque no me los quito de encima. Me gustan. Me parecen cómodos. Creo que quedan genial. Con absolutamente todo. Y los seguiré reutilizando. Como no. Porque siguen muy en tendencia. Luego habían un montón de blusas negras. La blusa. La tela satinada. Viene también muy fuerte. Chicas. Para esta primavera. Ya que os digo. Que se va a llevar mucho. Lo que es todo motivo. Fiesta. Alegría. Pues aquí tenemos. Tela de raso. Tela satin. Todo eso se va a llevar mucho. Mirar. Habían unas blusas. De verdad. Unas camisas. Que a mí. Me han encantado. Todas estas. Por cierto. Que no os lo he mencionado. Costaban. 12,99. O 15,99. Creo que. No. Esta zona. Perdón. Era de 15,99. Y yo tengo varias de aquí. Fichadas. Mirar. Esta también me gustó muchísimo. La vi así súper diferente. A mí me recordaba al pijama. Pero vamos. Que eso yo le pondría. Unos pantalones. Verde. Botella. Y creo que quedarían estupendos. Mirar esta blusita. De terciopelo. Camisas de cuadros. Que en el vídeo anterior. Una de vosotras me dijisteis. Que estaba buscando camisas de cuadros. Aquí también tenéis. Y luego. En el de que había. Que os he grabado. Y en Stradivarius. También había. Porque también. Ya os estoy preparando. El de Stradivarius. Mis chicas. Que próximamente. Lo tendremos aquí. En nuestro canal. Por lo tanto. Suscríbete. Y mis chicas. Os voy dejando. Por el día de hoy. Que ya he hablado. Un montón. Espero que os haya gustado. Si te ha gustado. Por favor. Regálame. Una manito arriba. Para ayudarnos. A seguir grabando. Más vídeos. Un besito. Muy grande. Que paséis. Un día estupendo. Nos estamos. Escuchando mañana. En un siguiente vídeo. Donde nos iremos. A otra tienda. A ver las rebajas. Muchísimas gracias. Por estar ahí. Y si eres nueva. Gracias por llegar hasta aquí. Un besito. Muy grande. Un besito. 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 ¡Suscríbete!